Bien, son las 12 y 2 minutos, marca digital, y el invitado que tenemos ahora en la parte del programa es el general Manuel Cristofán Figuera. Le agradecemos mucho su participación en el programa. Tengo que hacerle una pregunta de logística. Para una fuga de esta naturaleza, buenos días, general. Para una fuga de esta naturaleza, uno tiene que tener ciertos apoyos dentro del seno de la Fuerza Armada. Es mi primera pregunta. ¿Qué responde usted? Desde luego que sí, tiene que contar. No solo dentro de la Fuerza Armada, porque si usted se da cuenta, el señor Leopoldo López era el preso político más vigilado del continente. Y los servicios de inteligencia y todas las fuerzas represoras de Maduro estaban, bueno, al señor Leopoldo López lo vigilaba el SEBIN, lo vigilaba la DGCIN, y cuando hablo de estos dos organismos me refiero a la vigilancia en físico y a la vigilancia electrónica. Lo vigilaba el FAES, lo vigilaba el 6PC, las policías y hasta los colectivos lo vigilaban. Entonces, para que haya habido una salida que se dé en estas circunstancias, tiene que haber habido cooperación, desde luego, ¿no? Que es distinto a complicidades. Cooperación, ¿quién sabe que no solamente se quedan en la salida de Leopoldo López, sino cooperación para algo más? ¿Pudiera ser? Sí, sí, porque fíjese usted que el régimen ha dado señales palmarias de su debilidad. El hecho de haber elaborado una ley que le pusieron de antiboloqueo, que muchos han especulado y dicho que eso tiene que ver con que Maduro hizo una ley a la medida para saquear al país, ellos lo han saqueado sin necesidad de ninguna ley. Ellos están tratando de dar garantía a los inversores, de dar garantía a los factores internos, a las distintas fracciones que conforman esa empresa, ese consorcio criminal. Y detrás de eso hay otras cosas. Recordemos que recientemente salió a la luz pública que el señor Jorge Rodríguez, el ministro de propaganda, había estado en reuniones con un, supuestamente con un enviado del presidente Donald Trump y ellos están buscando el acomodo para ver cómo salen de esta situación porque saben que ya no tienen, esto no tiene otro retorno que la libertad, pues. No tiene otra salida que la libertad del país. General Christopher Figuera, hay algo que llama la atención, es la caída inmediata al vacío del general Reberón. Sí, bueno, pudiéramos especular sobre eso. ¿O es simplemente estratégico lo de Reberón, de enfriarlo para que después venga en caso de que haya un cambio como ministro de transición de la defensa? No sé, le pregunto. Bueno, pudiéramos especular porque para no contaminarnos con muchas opiniones de estos opinadores de oficio que antes cuestionaban al señor Leopoldo López porque estaba en el país y hoy lo quieren acribillar por las redes sociales porque salió. En el caso puntual de este cambio que se ha dado, hay varias cosas que, varias señales, que es bueno que el mundo las entienda, ¿no? Primero, después de Eliazal López Contreras... Es que yo le hago la pregunta, general, porque lo que se explica de su salida es que dicen que usted estaba involucrado en una zonada cívico-militar y en combinación con Leopoldo López. ¿Es cierto esto? Yo nunca se lo he preguntado, pero... No, no, no creo, no creo que sea cierto. Yo no tengo esa información. Habría que preguntarle al señor Leopoldo López o al mismo... No, 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 no. Me refiero el 30 de abril, la Operación Libertad. No, no, no. No tiene que... Él no tenía nada que... ¿Cuál es la diferencia de la Operación Libertad a lo que está ocurriendo ahorita? Bueno, que en la Operación Libertad había conversaciones de gente importante del régimen en conversación con actores importantes de la administración del señor Donald Trump. Ya es conocido que Padrino López tenía conversaciones, que Michael Moreno tenía conversaciones, que Iván Hernández Dalla tenía conversaciones con ellos. Eso, además, yo lo dije y desestimaron lo que yo dije. Algunos periodistas dijeron, bueno, es lo que dijo el general Christopher. Pero resulta que el señor Bolton escribió en unas memorias, escribió y relata y señala esas cosas. De esas conversaciones hasta donde yo tengo conocimiento de otras cosas que ocurrieron y que no están escritas allí, el señor Reverol no tenía... El general en jefe, Reverol Torres, no tenía conocimiento de esa situación. Pero, bueno, allá me imagino que están todos sospechando uno del otro. Recuerde usted también que cuando aprendieron al señor Alex Saab en Cabo Verde, hubo movimientos allí, hubo acusaciones. Se sospecha de que fue Jorge Rodríguez quien lo delató. Otros dicen que fue quien era ministro de finanzas, el señor Simón Serpa. Y otros dicen que fue el mismo Iván Hernández Dalla. Entonces ellos están mirándose todos, acusándose unos a los otros, cuidándose. Pero todos están claros que hay un proceso transicional en marcha que es indetenible. Y tal vez estamos... ¿Y la ida de Leopoldo López forma parte de esto? Yo no me atrevería a especular sobre eso, pero evidentemente... Pero no fue una acción aislada. Leopoldo López tuvo que haber tenido una serie de apoyo. No, por supuesto. Y ya el presidente Guaidó lo señalaba ayer, creo, en un conversatorio, señalaba, mira, hemos hecho algunas diligencias para que salga del país, porque entiendo que a partir de ahora el señor Leopoldo López va a emprender una cruzada titánica para facilitar la comprensión de la realidad venezolana ante la comunidad internacional y aquellos que no tenían claridad o que se les dificultaba comprender cuál es la realidad del país, esa situación dictatorial, esa empresa... Eso va más allá de lo dictatorial, esa empresa criminal, ese consorcio criminal que dirige Nicolás Maduro. Fíjese que Nicolás Maduro sustituye a Reverol por una gobernadora que fue electa por el voto popular. Si ella fue electa, ¿qué pensarán quienes creían en la almiranta en jefe que votaron por ella y estaban allá en Lara esperanzados en lo que ellos tenían esperanza? Y de repente quitan a alguien, ponen a alguien. Igual ocurrió con muchos gobernadores que fueron electos y después los nombraron para que fueran constituyentes. Es decir, dentro de este reacomodo por permanecer en el poder, ya a Maduro no le quedan fichas. Entonces tiene que reciclar algunas, tiene que jugar con eso. Y vemos cómo salen unos a amenazar, sale Diosdado a decir que si hay una invasión en puerta, que ellos saben a quiénes van a buscar. Después salen otros a decir que, bueno, que no es posible. Sale un gobernador por allá a decir, no, que es que ellos han hecho un daño tremendo desestimando el daño real que ha hecho la corrupción y el desgobierno y las incapacidades de Nicolás Maduro. Bien. General, hacemos una breve pausa y continuamos conversando al respecto. ¿Cómo lo va a hacer? Son las 12, 11 minutos. Gracias. 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 Gracias.